Bueno, a partir de la cuarentena, desgraciadamente, me he quedado sin poder salir a ningún lado. Tenía algunas propuestas por algunos lados, pero bueno, quedó todo en la nada por ahora. Bueno, yo con mis propias obras realmente que me vi sorprendido porque encuentro que muchos colegas me han grabado temas también, temas míos, ¿no? Que yo musicalizaba. Una vez me llama Horacio Guaraní, me acuerdo, me dice, negro, grabé tu tema. Le digo, ¿qué tema me grabaste? Soy de Santa Fe del Norte. Entonces, bueno, charlamos un rato por teléfono con Horacio y, bueno, la llamada de Horacio fue para decirme que me había grabado ese tema. Y así, Coplas de la Orilla, también, después fueron saliendo otras composiciones y yo sin darme cuenta, o sea, yo me iba transformando en un buen compositor, digo yo, ahora. Soledad me grabó Coplas de la Orilla, que es un tema donde se relata, se habla sobre todo sobre la provincia de Santa Fe, ¿no? Y por medio de la canción mi arte justamente trasciende, ¿no? Porque yo le canto al paisaje, al paisano, al río, al monte. Bueno, yo estoy musicalizando en este momento temas de, con Luis Luandricino, por ejemplo, que sí que estoy en contacto con él justamente y estamos, me está alcanzando algunos textos y yo estoy musicalizando en este momento, ¿no? Ahora, por ejemplo, lo que pretendo sería, o que pretendería, sería que no lo olvidaran, ¿no? Que no lo olviden porque yo sé que, como decía antes, muchos colegas lo han cantado y yo cuento muchas historias en mis temas, muchas historias de nuestro paisaje, de nuestra gente, de sus problemas también, eso realmente me dio una, un, como, como, como decir, este, me sentía muy agradecido, y, y eso es lo que, ahí es donde yo, eso es mi trabajo, ¿no? Eso es lo que yo hacía exactamente. En la lejanía de campos abiertos maduran en sueños la paz de regreso, venciendo jornales de soles y vientos, apuran las horas, relojes sin tiempo, un sudor de soles y vientos, un sudor de soles y vientos, un sudor de manos atraviesa al aire, juntando capullos vestidos de blanco, mientras el paisaje que da el sembradío, es un mar de almas que entregan su canto, los algodonales asemejan sombras, llevando a sus espaldas nubes de tormentas, y cuando el llamado misterioso surge, a la luz del agua la lluvia revienta. Gracias por ver el video.